bienvenidos a mi cocina recetas para siempre mp hoy fritada de conejo una receta tradicional de la comarca de wadix en granada suscríbete al canal que es totalmente gratuito hola a todos queridos cocinitas hoy vamos a hacer una receta muy andaluza carne de conejo que en realidad es la carne más saludable porque no tiene grasa prácticamente ninguna menos incluso que la de pollo en la carne más limpia y está deliciosa tengo por aquí muchos pimientos unos tomates muy maduros tengo unos dientes de ajo que es laminado tengo por aquí aceite de oliva virgen extra como no no podía faltar y con estos ingredientes y un poco de sal y pimienta vamos a comenzar haciendo la receta ponemos dos o tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra en una sartén y añadimos las láminas de ajo a continuación añadimos la carne de conejo le añadimos sal al gusto le añadimos pimienta al gusto y la hierba aromática que más os guste o si no no le pongáis nada no es estrictamente necesario que le voy a poner un poco de tomillo damos una vueltecita y esperamos que la carne se lo vaya dorando mientras se fríe la carne vamos lavando descorazonando y cortando el pimiento a trozos grandecitos cuando nuestra carne ya está dorada la he tenido tapada al final para que con el vaporcito que va soltando se ponga más tierna le he añadido una hoja de laurel que eso no se ha grabado está por aquí y le vamos a añadir ya que está doradita medio vaso de vino blanco damos una vuelta y esperamos que el alcohol del vino se evapore una vez que el alcohol del vino se ha evaporado añadimos los pimientos un poco por adentro lleva mucho pimiento pero luego se queda la menos ahí cocinita movemos dejamos que rebaje un poco los pimientos para añadirle el tomate lavamos nuestros tomates los descorazonamos le quitamos la piel deciros que os suscribáis a mi canal si todavía no lo habéis hecho todas las semanas nuevas recetas tanto saladas como dulces activa la campanita te avisará de cada nuevo vídeo que vaya subiendo y si le das a like porque te ha gustado el vídeo le das a me gusta y comparte con tus amigos ayudarás mucho a que el canal vaya creciendo mirad le quitamos la piel procurar que los tomates estén muy maduros porque es importante para que luego nuestra fritada salga súper deliciosa una vez pelado podéis hacerlo en una procesadora o a mano como voy a hacer yo los cortamos a trocitos pequeños pero no demasiado pequeños mirad una cosita así veis cuando los pimientos llevan como 5 minutos haciéndose es un poco más duro que el tomate añadimos el tomate la verdad es que esto es una receta muy light no lleva grasa ninguna solamente el aceite de oliva que si no queréis tomar grasa ninguna pues le ponéis muy muy poquito por lo demás es totalmente light lo que pasa es que luego ya veréis porque esta receta la verdad es que invita mucho a mojar pan como por aquí bueno ahora le metemos un poco más fuego y esperamos a que se vaya haciendo la verdura añadimos también un poco más de sal porque no le añadimos a ninguna a la verdura movemos y esperamos que se vaya haciendo como huele ya cocinitas como huele y cuando veáis que el tomate ya está frito y no sabe a crudo lo probáis rectificáis de sal y pimienta y emplatamos no dejar que se quede muy seco porque esto lo bueno es que tenga su caldito su salsita y esté muy jugoso entonces ya vamos a emplatar los dinitas y así lo he presentado mirar que delicia bueno los pimientos con el tomate que hace una salsa deliciosa el conejo es una carne sin grasa tierna buenísima y hacer lo que os va a encantar solamente me queda deciros que tengáis un maravilloso día y que hasta la próxima receta ¡Gracias!